¿Qué es el ecosocialismo descalzo? Se ha mencionado ya que hay toda una corriente de reflexión y de praxis que se sitúa bajo ese paraguas conceptual desde los años 70. Hemos mencionado a algunos de los precursores y fundadores de ese pensamiento ecosocialista. Manuel Sacristán ha salido varias veces, con razón, porque es muy importante para eso en nuestro país. Pero también gente como Elmar Altfater en Alemania, o Volkan Harisch en Alemania Occidental, o Harisch en Alemania Oriental, o André Gortz en Francia, o René Dumont también antes en Francia, o Barry Comoner en Estados Unidos. En fin, en distintos países de este mundo euro-occidental tenemos esa corriente de pensamiento y de praxis desde los 70 hasta hoy. Con distintos, se han publicado un par de manifiestos ecosocialistas. Aquí tenemos a Julio Setién, que fue uno de los defensores y propagadores del primero de esos manifiestos ecosocialistas en el año 89-90. Después está el otro día se refería Zweikart a ese pensador estadounidense Joel Covel, que es junto con Michel Leuvi el autor de otro manifiesto ecosocialista del año 2000. Lo que sucede es que, en buena medida, todos estos ecosocialistas de los años 70, de los años 80, pues estaban firmemente asentados, yo creo, en la perspectiva de una sociedad industrial socialista sustentable. Ese ha sido, y hay un cuerpo de discusión, de pensamiento de una riqueza enorme, libros, revistas y luego también iniciativas prácticas. Lo que yo voy pensando desde hace algunos años es que quizá esa perspectiva de sociedad industrial socialista sustentable, tal como se podía pensar en los 70, pues a lo mejor ya no está a nuestro alcance. Si nos hacemos cargo de verdad de las distintas dimensiones que hemos abordado en este curso y también en otros momentos de la crisis ecológico-social, pues entonces quizá tenemos que, quienes sigamos deseando trabajar con esas perspectivas ecosocialistas, igual tenemos que repensarlas un poco. Y eso es lo que estoy intentando hacer con esa noción de ecosocialismo descalzo. Podemos partir de un verso de Gloria Fuertes, este año que estamos ahí reivindicando aniversario. Gloria Fuertes, en un verso de un poema antibélico suyo, Letanía se llama, enunciaba, decía como aspiración, que todos los hombres pobres tengan un coche. Bueno, quizá esa aspiración tuviese algún sentido en un planeta Tierra que tuviese una vigésima parte de la población humana actual y una economía poscapitalista de estado estacionario, también se mencionaba antes a Herman Daly, una economía homeostática. Es decir, quizá tenga sentido en un mundo de fantasía decir eso de que todos los hombres pobres tengan un coche. Pero pedir algo así en esta época en la que estamos, en esta época del antropoceno y la gran aceleración, implica una ceguera, yo creo que dramática, respecto a cuestiones básicas. ¿Dónde estamos? ¿Sobre qué bases biofísicas se apoyan nuestras formas de vivir y qué perspectivas realistas, no fantasiosas, podemos dibujar en eso que llamo el siglo de la gran prueba? Como hemos explorado en este curso, estamos en situación de extralimitación ecológica severa, esta mañana también lo se mencionaba, Alicia lo ponía sobre la mesa, eso que los anglosajones llaman overshoot, pero ha salido los tres días en distintas ponencias. Estamos desestabilizando el clima muy rápidamente, estamos sobre consumiendo toda clase de recursos bióticos y abióticos, estamos diezmando las poblaciones de seres silvestres y estamos aniquilando la biodiversidad planetaria. Y todo eso a un ritmo que corta la respiración, con esas dinámicas, en muchos casos, exponenciales que nos han aparecido también en varios momentos. Y sin embargo, aceptar la significación de los límites biofísicos contra los que topamos los seres humanos no es fácil y tampoco lo es para las izquierdas. Las dimensiones centrales de la cultura de la modernidad, que podemos llamar una cultura prometeica, con su idea de progreso con mayúsculas, se han construido precisamente negando esos límites, ignorando esos límites biofísicos. Hoy, comprender que no hay recursos naturales ni espacio ambiental para que mil millones o tres mil millones de hombres pobres, decía Gloria Fuertes, tengan un coche, y habrá que suponer que las mujeres también, con lo cual ya estamos en más miles de millones. Entender eso, comprender que no hay recursos para eso, que la Tierra, que el tercer planeta del sistema solar no da para eso, nos obliga a cuestionar en realidad todo un curso civilizatorio, una trayectoria que hemos emprendido hace ya siglos. Gloria Fuertes clamaba contra la guerra en el poema Letanía, del que procede ese verso, pero semejante nivel de locura automovilizante que comparten todas las izquierdas productivistas, eso es también una forma de guerra. Es una forma de guerra contra la naturaleza y, por tanto, también de guerra contra nosotros mismos. Ecosocialismos, y ahí tenemos que referirnos a una de las fuentes principales de eso, pues es Marx. También hemos abordado algunas dimensiones, de manera un poco lateral en estas jornadas. En uno de los borradores a partir de los cuales Engels compuso el tercer libro del Capital, escribió Marx, El desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social constituye la tarea histórica y la justificación del Capital. Borrador, a partir del cual, libro tercero del Capital. El desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social constituye la tarea histórica y la justificación del Capital. Es una afirmación seria y hoy nos parece enormemente problemática, por lo que acabo de sugerir. Decenios antes, en otro borrador, porque la mayor parte de lo que Marx escribió, vamos, casi todo, el 99% de lo que escribió, pues fueron borradores. En otro borrador, Marx y Engels anticiparon la posibilidad de que las fuerzas productivas muten en fuerzas destructivas. Eso está en ese otro borrador que fue la ideología alemana, luego publicado, un borrador en ese caso de 1845-46. Ahí está expresada, con una buena formulación, esa posibilidad de que las fuerzas productivas se conviertan en fuerzas destructivas. Es decir, a mediados del XIX se podía anticipar que quizás se diese una fase histórica en la cual esa maduración de las fuerzas productivas, a la cual han apostado tanto la mayor parte de las izquierdas en los siglos XIX y XX, llevase demasiado lejos. Que el desarrollo capitalista, una vez sobrepasados ciertos límites, tiene sobre todo un carácter destructivo y que quizás se vaya cerrando la ventana de oportunidad para posibles transiciones a sociedades postcapitalistas sustentables. También eso ha aparecido en varios momentos en las jornadas. Por ejemplo, en ese ejercicio de historia contrafáctica que planteaba Emilio Santiago Muiño el primer día de nuestro curso. Bueno, yo diría que casi todo indica que ese giro histórico, esa transformación de las fuerzas más bien productivas en fuerzas más bien destructivas, yo diría que eso tuvo lugar en esa fase de gran aceleración que evocábamos antes, es decir, en la segunda mitad del siglo XX. Decía uno de los grandes fotógrafos del XX, Henri Cartier-Bresson, habréis visto imágenes suyas, incluso sin saber que son suyas, seguro que tenéis en la memoria, aunque no sepáis que son de él algunas fotos básicas del siglo XX. En una entrevista decía Cartier-Bresson, los grandes cambios, él lo está contando desde su vida, desde su experiencia personal, Los grandes cambios, decía, se producen hacia 1955, con la victoria de la sociedad de consumo y todas las consecuencias derivadas de ese mundo exponencial en que el planeta ha sido objeto de saqueo. Este mundo tecnológico es para mí un mundo condenado, se condena a sí mismo, es un mundo suicida. Es una entrevista de 1989, él ya muy mayor echaba la vista atrás y decía, bueno, aquí para Europa, él está hablando desde Francia, en Europa, en la salida de la Segunda Guerra Mundial ocurren cambios así muy importantes y el mundo así en su conjunto entra en esa fase de gran aceleración de algunas de cuyas aristas pues hemos estado explorando estos días. Será luego, si hablamos de ecosocialismos, pues esos ecomarxismos de los decenios últimos del siglo XX, los que se hagan cargo a partir de esa idea de fuerzas productivas, fuerzas destructivas, de que en las condiciones en que el capitalismo se encuentra en el periodo actual, lo destructivo pesa enormemente en comparación con lo productivo. Eso Manuel Sacristán, por ejemplo, pues lo enunciaba con mucha claridad, decía, tenemos que hablar siempre no de fuerzas productivas, eso ya no sirve, él decía eso ya a partir de la segunda mitad de los 70 y en los 80, en el último decenio de su vida. Hablar de fuerzas productivas no es ya correcto, hablemos en todo caso de fuerzas productivas guión destructivas, siempre que digamos fuerzas productivas. Ese guión une dos elementos de una realidad pues que ya es indisociable. Por aquellos años exclamaba el artista canario César Manrique que era momento de parar, un pequeño manifiesto pero muy enjundioso desde Lanzarote, momento de parar. Y era en efecto momento de parar, pero lejos de haberlo hecho, hemos acelerado todavía más. Y hoy los investigadores e investigadoras en ciencias de la Tierra nos llaman la atención sobre lo excepcional de esos decenios de crecimientos exponenciales desbocados, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial que hay que llamar la gran aceleración. Los geólogos nos advierten sobre el antropoceno, filósofos, sociólogos como el alemán Hartmut Rosa tratan de desentrañar los mecanismos de nuestra enloquecida aceleración social. Bueno, tenemos un montón de elementos de análisis. No es que nos falte conocimiento ni análisis. Quizá nos haría falta, también lo pensaba antes cuando el doctor Benac estaba hablando esto del análisis quick and dirty. Igual nos hacía falta, más que seguir acumulando elementos de conocimiento sobre elementos de conocimiento, un análisis quick and dirty para nuestra civilización en su conjunto. Antropoceno, esa palabra importante, no quiere decir que la Tierra, como decía un ecólogo importante, Narcís Pratt, explicando el antropoceno, decía Antropoceno significa que la Tierra se rige cada vez más por las leyes y los deseos del hombre. Narcís Pratt. Creo que es un error. Pensar el antropoceno en esos términos es seguir ebrios de ilusión de control. Interferimos en casi todos los procesos naturales y apenas controlamos nada en ese nivel de las grandes dinámicas. Por no controlar, controlamos en el mundo micro, controlamos, pues muchos, tenemos muchos dispositivos, controlamos muchos pequeños procesos, pero ahí se queda la cosa. Por no controlar, ni siquiera controlamos procesos sociales básicos, como puede ser el desarrollo de las ciudades o las guerras. Los crecimientos exponenciales incrementan exponencialmente la gravedad de los problemas. Que nos permitamos ignorar algo tan obvio es demencial. La apuesta de Silicon Valley, que buena parte de esta sociedad parece creerse, es la ley de Moore contra la ley de la entropía, ¿no? La ley de Moore contra el segundo principio de la termodinámica. Esa es como la apuesta prometeica, prometeica enloquecida, ¿no? De Silicon Valley, que sin embargo buena parte de la sociedad quiere creerse, ¿no? En los arranques del siglo XXI. Cuesta creer que el mundo sea tan descabelladamente irracional como para seguir ese juego, y sin embargo así es. La creencia básica, o una creencia muy básica de nuestra sociedad, aunque casi nunca se formula de manera explícita, es que la tecnociencia va a prevalecer sobre las leyes de la física y la biología, ¿no? Y ahí hablamos de termodinámica, hablamos de ecología, hablamos de ciencias de la tierra. Sin esa creencia, ¿no?, que la tecnociencia va a prevalecer sobre las leyes básicas de la naturaleza, no se podría mantener la fe en el crecimiento económico constante y en eso que llamamos progreso. Es una creencia profundamente irracional, pero la cultura dominante la mantiene contra viento y marea. Está anclada en un economicismo extremadamente miope, también eso lo hemos analizado suficientemente estos días, y no ve, esa cultura dominante, que lo esencial del crecimiento y el progreso en la época de la gran aceleración sea debido al extraordinario chute energético que han proporcionado los combustibles fósiles y todo lo que eso ha puesto en marcha. Y ahí voy a insistir en algo que Alicia ha explicado muy bien esta mañana, pero lo quiero hacer porque me parece muy importante. Es algo absolutamente básico y, sin embargo, nos cuesta como sociedad muchísimo verlo. Todavía más ya nos cuesta ver, darnos cuenta de lo que significa de verdad el calentamiento global, ya nos cuesta ver lo que significa el cénit del petróleo, ya nos cuesta ver lo que entraña la sexta gran extinción. Como sociedad seguimos en buena medida tapándonos los ojos, pero todavía somos más ciegos con respecto a esa dimensión que Alicia explicaba esta mañana. Me refiero al hecho de que en esta civilización minera que han desarrollado las sociedades industriales, a medida que agotamos los recursos minerales de mayor concentración, aumenta, ella ya se ha referido a ese, por ejemplo, crecimiento exponencial en la energía que necesitamos para extraer incluso los metales más básicos como el cobre, pero además está el otro hecho que ha aparecido, aunque de manera un poco más lateral, de que también aumenta la devastación causada por la extracción de cada unidad de recurso adicional y eso de forma exponencial en muchos casos. De manera que tenemos una civilización minera para la cual además la mina a cielo abierto es el paradigma. Es un poco lo que os decía, simplificando mucho, podemos decir civilización mundial, civilización, eso es una sociedad minera y eso nos acerca a Tanatia con velocidad creciente. Bueno, esto lo desarrollo un poquito más en el texto que está colgado también junto con los otros materiales de este curso en la página de blog, en la entrada de blog a la que estamos poniendo esos materiales estos días, pero quería insistir en esto porque es algo que todavía vemos menos, aún somos más ciegos para eso que para las otras grandes dimensiones de la crisis ecológico-social que por lo menos algunos sectores de la sociedad pues sí que perciben. En el pasado inmediato, el mundo que nos parece normal y que está lejísimos de serlo en términos históricos y antropológicos, se basaba en recursos minerales baratos, empezando por los combustibles fósiles, y en la capacidad de la biosfera para absorber contaminación y daños sin generar daños para los seres humanos. Esas dos condiciones están desapareciendo rapidísimamente, ya no son la situación en que hoy estamos en 2017. Hoy nos hallamos en un mundo lleno o saturado en términos ecológicos, tras tres siglos de saqueo que se ha intensificado en los últimos decenios, estamos entrando en un nuevo mundo y ahí la noción de extractivismo pues es clave. Igual que necesitamos conceptos como capitalismo para poder pensar nuestra realidad, los conceptos de productivismo y consumismo los necesitamos también, pero ahí hay que poner en el mismo nivel esta idea de extractivismo, porque detrás está el segundo principio de la termodinámica que también de todas formas, dicho sea de paso, tiene un aspecto que no es tan tenebroso y deprimente como el que muchas veces percibimos. Si pensamos sobre todo, en fin, esto nos llevaría lejos, pero tened presentes que la termodinámica del siglo XIX, las bases de la termodinámica, pues sí que llevan rápidamente a pensar en esta perspectiva de la muerte térmica de todo, que no es un pensamiento muy alentador, pero hay otra manera de interpretar los fenómenos, eso es un poco, hay un buen libro de divulgación para eso, la termodinámica de la vida, que se publicó en Tusquets, digamos la termodinámica del siglo XX y todo el trabajo que se ha hecho sobre sistemas cerca del equilibrio y lejos del equilibrio, digamos nos da otra perspectiva en la cual esa inexorable segunda ley de la termodinámica que tiende a reducir todos los gradientes físicos y químicos en el universo es también la que posibilita la complejidad y en ciertos entornos como es en particular, pues el nuestro, ya lo decía también Alicia, claro, en la biosfera terrestre, en la biosfera del tercer planeta del sistema solar, pues tenemos el ejemplo más importante para nosotros y nos va literalmente la vida en ello, yo no tengo tiempo para desarrollarlo, os decía, yo estoy completamente convencido de que no vamos a colonizar ninguna otra tierra, no hay posibilidades, no me refiero a lo que pueda pasar, si hay seres humanos dentro de 100 generaciones, ahí puede ocurrir de todo, pero si estamos hablando del siglo XXI, de este siglo de la gran prueba, de las posibilidades enormes de naufragio civilizatorio ante las cuales estamos, podéis estar seguros de que no va a haber terraformación de Marte que nos sirva para ninguno de los problemas de los que estamos hablando en este curso. Bien, eso en cuanto a esta importante cuestión del extractivismo en relación con el segundo principio de la termodinámica. En 1992, en vísperas de la Cumbre de Ríos sobre Desarrollo Sostenible, más de la mitad de los premios Nobel del Mundo anunciaron que sólo quedaba aproximadamente una década para corregir el rumbo catastrófico de las sociedades industriales y reorientarlas hacia la sostenibilidad. En 1992, justo ahora se está moviendo otro manifiesto en la misma, o sea, otro manifiesto de los científicos del mundo que intenta lanzar otra voz de alerta desesperada y, bueno, tendréis, seguro que se va a publicar dentro de poquito en una revista científica, es como el heredero de este manifiesto del año 92. En el 92, decían, queda aproximadamente una década para emprender un cambio de rumbo muy significativo de nuestras sociedades. Probablemente esa previsión era correcta y ese plazo pasó ya hace tres lustros. Han pasado ya 25 años de esa advertencia que nos decía quizá tengamos un decenio para emprender un cambio de rumbo fundamental. Si atendemos a la mejor información científica disponible, resulta difícil evitar la conclusión de que estamos en una trayectoria de colapso, de colapso ecológico-social. La primera persona del plural, estamos, se refiere a esa civilización industrial que en la forma de capitalismo fosilista, patriarcal y colonial se ha hecho por desgracia dominante en el mundo entero. Eso no quiere decir destrucción del planeta, a pesar de que muchas veces hablamos en esos términos. El fenómeno vida es extraordinariamente persistente, fuerte y resiliente. La vida como tal va a seguir adelante. Lo que significa es destrucción de las perspectivas de vida buena para los seres humanos y por supuesto para muchos otros seres vivos también. Eso quiere decir, si hay que resumirlo en dos palabras, ecocidio acompañado de genocidio, que por lo demás es una perspectiva para la cual una parte de las élites dominantes se están preparando. Eso ha aparecido también aquí y allá en estas jornadas. Se ha mencionado alguno de los estudios del Pentágono, por ejemplo, sobre cambio climático. El libro, seguramente lo tenéis encima de la mesa, el libro que ha traducido hace poco fue en ecosocial, cambio climático S.A. S.A. da también una perspectiva de algunas de las dimensiones de esto, de esa preparación de las élites dominantes para una especie de juicio final, por decirlo también con una metáfora. Quizá una imagen que capta bien la situación en la que nos encontramos sea la siguiente. En su huida hacia adelante, las sociedades industriales se parecen a un corredor en una carrera de obstáculos, pero con vallas que van acercándose y aumentando de altura. Segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué tenemos esa clase de desastrosa carrera? ¿Por qué cada uno de los obstáculos biofísicos, los límites biofísicos contra los que vamos topando están sometidos a esa segunda ley de la termodinámica? Entonces, es como si en la carrera las vallas fuesen creciendo constantemente y el espacio entre las vallas se fuese acortando también. Con lo cual es, claro, una carrera imposible, ¿no? Eso ahí está, los rendimientos decrecientes condicionados por la segunda ley de la termodinámica. Y sin embargo, en esa situación parece que el corredor lo fía todo a sus zapatillas mágicas, ¿no? La multinacional del ramo está a punto de construir unas zapatillas mágicas que le permitirán salir con bien de esa carrera imposible. ya sabéis que ahora pues uno de los retos de la humanidad en la actualidad es el superar el récord de las dos horas en el maratón, ¿no? Igual, recordáis noticias de televisión, de prensa, hace unos meses de eso, bueno, pues para eso las multinacionales que fabrican zapatillas de carrera ya han puesto a trabajar a sus equipos de investigación para conseguir zapatillas mágicas que permitan rebajar las dos horas a los atletas que mejor van a correr. Es como si nuestra sociedad, nuestra civilización pues estuviera también ahí con los laboratorios de investigación de Adidas, ¿no? Para construir las zapatillas mágicas en esa carrera de obstáculos imposible. Una de esas vallas es el ceniz del petróleo, una de las más obvias, pero un poco más allá está la valla aún más temible del pico conjunto de todas las formas no renovables de energía y la tenemos muy cerca. Cerca de ella el agotamiento de los fosfatos al cual se ha referido Alicia esta mañana tiene una importancia trascendental, claro, eso tiene consecuencias devastadoras para el modelo dominante de agricultura industrial. Un poco más allá pues la esquilmación de los acuíferos, la de las pesquerías mundiales, los picos de distintos metales y minerales esenciales para las economías industriales, no lo repito, ya lo habéis visto esta mañana, desde el neodimio hasta el litio pasando por el tantalio y el teluro y también múltiples vallas vinculadas con la degradación de los ecosistemas, el maltrato del territorio, la sexta gran extinción de especies vivas, las vallas terribles del calentamiento global con sus múltiples consecuencias, entre ellas la acidificación de los océanos. Ya veis, o sea, a lo mejor las zapatillas mágicas permiten superar una valla o dos, pero no vamos a poder superar esas vallas crecientes que se van acortando con medios técnicos, es absolutamente irracional pensar algo así. Este es un horizonte que según las previsiones optimistas se volverá apocalíptico en la segunda mitad del siglo XXI y según las previsiones pesimistas antes de esas fechas, dentro de lustros, no de decenios. parece demasiado arriesgado entonces fiar las cosas a esas zapatillas mágicas de la tecnociencia y eso por no entrar en el significado ético y político de tanta devastación. De manera que todo indica que el colapso ecosocial va a producirse. En el choque brutal del capitalismo contra los límites biofísicos del planeta que determina nuestro presente, basta con poder posponer uno de esos choques contra un límite concreto unos años en el tiempo para ver aparecer otro límite enseguida aún más imponente. Y miremos hacia donde miremos además los plazos se nos han acortado. Yo creo que ya no es realista seguir planteando horizontes de cambio a 2050 por ejemplo, como hacemos en muchos contextos en estas sociedades. Lo que necesitaríamos hoy es lo que han llamado distintos investigadores e investigadoras una contracción de emergencia anticapitalista, igualitaria, ecosocialista, ecofeminista y nos preguntamos si hay fuerzas para ello. Es obvio o más bien debería ser obvio aunque no lo sea para esa cultura dominante que el crecimiento material no puede continuar sin límite en una biosfera finita. De hecho, estamos ya bastante más allá de los límites del crecimiento por evocar otra vez aquel importante primer informe al Club de Roma del año 72 que hemos mencionado en varios momentos en el curso y sin embargo toda nuestra vida socioeconómica y la ideología dominante se organiza en torno a la suposición contraria que es aberrante esa posibilidad de seguir creciendo y creciendo. Hubiéramos tenido que emprender ese importante ajuste ese cambio de rumbo civilizatorio hace 30 hace 40 años y de hecho todas las advertencias los análisis suficientes no sé si llamarlos también quick and dirty pero estaban los de los 70 pues posiblemente los podemos considerar así estaban estaban ahí hoy hemos dejado que la situación se deteriore tanto que el gradualismo ya no sirve podíamos plantear transiciones graduales en los 70 en los 80 creo que no podemos hacerlo en el segundo decenio del siglo XXI si tenemos en cuenta a la vez las exigencias de justicia y de sustentabilidad ecológica es decir si creemos que las sociedades viables no pueden apoyarse en el privilegio de unos pocos y en el genocidio de la mayor parte de la humanidad entonces sabemos quick and dirty otra vez que en sociedades ricas como la nuestra el uso de materiales y energía debería disminuir en nueve décimas partes aproximadamente pensemos por ejemplo en energía primaria la humanidad está consumiendo unos 550 exajulios al año en este segundo decenio del siglo XXI con diferencias enormes entre distintos países grupos étnicos clases sociales géneros eso equivale a una potencia media de 17,4 teravatios lo cual para una población de enorme de 7.500 millones de personas en 2016 significa 2.350 vatios por persona en promedio teniendo en cuenta que la energía metabólica de una persona equivale a unos 100 vatios es decir que nuestra capacidad de desarrollar una jornada de 8 horas de trabajo físico equivale grosso modo a la energía que consume una bombilla de 100 vatios de esta una bombilla de las de filamento encendida durante 24 horas eso quiere decir que en promedio en promedio mundial con las enormes desigualdades existentes estamos usando la energía equivalente a 23 esclavos energéticos que estuviesen trabajando para nosotros día y noche 24 sobre 7 24 horas 7 días a la semana sin interrupción 23 en promedio mundial eso quiere decir muchos más en los países enriquecidos de hecho en los máximos de consumo en Estados Unidos o en Australia pues estaríamos más bien en 80 90 esclavos energéticos per cápita para esas poblaciones el 91% de toda esa energía primaria es no renovable viene de los combustibles fósiles y el uranio visible entre la poca gente que está mirando hacia estas cuestiones cunde la idea de que no importa quizá tanto porque si hiciéramos las cosas muy bien podríamos hacer una transición 100% renovable entendiendo por ahí entendiendo eso en términos de sustitución esa enorme cantidad de energía primaria todos esos esclavos energéticos por cabeza pero con fuentes renovables de energía parecía que Schweikart por ejemplo el otro día creía eso es fantasía una estimación realista del potencial máximo de nuevo esto es quick and dirty pero hay mucha investigación detrás y se está refinando mucho una estimación realista del potencial que pueden proporcionar las energías renovables estaría en torno y ya es mucho al 40% del consumo total actual a escala planetaria con las enormes desigualdades existentes si ahí introducimos en las cuentas ese factor desigualdad lo que hemos también mencionado en varios momentos hay muchas necesidades desatendidas en muchos lugares es fácil llegar a esa cifra de reducción para las sociedades enriquecidas los países que llamamos desarrollados reducciones de nueve décimas partes el 90% así que por ejemplo consumo responsable que es indisociable de la producción responsable quiere decir en primer lugar mucho menos consumo hasta un 90% menos si pensamos en la base material de esas prácticas de consumo por eso por eso tenemos que hablar en términos de contracción de emergencia que esa contracción de emergencia un decrecimiento rápido organizado y coordinado a escala casi mundial sería la única salida no genocida resulta evidente tanto si examinamos la maraña de problemas desde el ángulo como acabamos de hacer ahora de abastecimiento energético como si lo hacemos desde la perspectiva del cambio climático también mirándolo abordándolo por ahí los efectos en lugar de lo que está más en las causas estructurales también por ahí es difícil llegar a otra conclusión podemos luego engañarnos colectivamente todo lo que queramos pero los estudios de los climatólogos solventes están ahí sobre cambio climático los equipos como los de Hansen James Hansen y también otros han mostrado ya hace algunos años que sin un descenso de las emisiones de gases de efecto de invernadero de al menos el 6% anual en promedio mundial desde ya mismo desde ayer de hecho mantenido durante más de tres decenios no podemos aspirar a evitar el caos climático 6% anual en promedio mundial quiere decir mucho más en los países más emisores o sea de nuevo harían falta reducciones pues en torno al 10% anual para países como los europeos ¿no? publiqué en 2013 un libro que titulé fracasar mejor tomando ahí ese lema de Samuel Beckett yo creo que hoy se trata no tanto de realizar la clase de sueños utópicos que ha alentado la modernidad sino de colapsar mejor y ahí tendríamos un yo no me voy a detener ahora en ello porque no tenemos tiempo pero tendríamos un ejercicio muy importante que hacer ahora desde los sectores que planteamos cuestiones de liberación emancipación humana evaluar hasta qué punto no tenemos los derechos la defensa de los derechos la recuperación de los derechos hasta qué punto no tenemos una concepción profundamente fosilista de la liberación de la emancipación humana casi para cada pregunta que nos hiciéramos por ejemplo sobre derechos ¿no? qué tipo de derechos pues son viables y generalizables estaría bien pensar en términos de esclavos energéticos o sea plantear esas mismas preguntas teniendo en cuenta ¿no? esa es una figura muy potente también en muchos sentidos ¿no? es un recurso didáctico pero también nos sirve para pensar o sea ¿cuántos esclavos energéticos hacen falta hacen falta para aguantar este o aquel o aquel derecho ¿no? no tengo tiempo para desarrollarlo pero también las cuestiones de liberación animal por ejemplo tienen que pensarse bajo esta bajo esta óptica ¿no? no nos ha dado tiempo por desgracia ¿no? abordarlas apenas esta en estas en estas jornadas pero por poneros un ejemplo así pues muy sencillo muy inmediato ¿no? tenemos en todo el mundo campañas bien intencionadas y con un elemento pues muy loable ¿no? en contra de la atracción a sangre ¿no? de eliminar los el transporte pues con mulos caballos asnos en los puntos que son muchos en el planeta donde todavía se dan por ejemplo en ciudades de América Latina ¿no? como Bogotá o como Buenos Aires ¿no? bueno eso presupone que hay recursos fósiles y de otro tipo en primer lugar como para ir sustituyendo eso que hoy en realidad no es tan importante por tracción mecánica ¿no? con combustibles fósiles o con lo que sea o sea veis enseguida o por ver lo mismo pero desde otro ángulo cuando tiene lugar el el colapso ecosocial de la sociedad cubana en el en el periodo especial lo casi lo primero que tiene que hacer que tienen que hacer para intentar alimentar a la parte de la población que pueden alimentar es reconstruir una cabaña ganadera enorme de bueyes en fin quiero decir que es solo un ejemplo puedo poner ejemplos iguales en relación con la los electrodomésticos el trabajo en el hogar y la y la liberación de la mujer o la liberación doméstica si queréis en otro en otro plano en fin para cada una para cosas que estamos hoy dando por sentado tendríamos que pensarlas bastante evaluarlas bastante y ya digo que intentar pensar ahí en términos de esclavos energéticos en cada caso nos puede ayudar para eso no estoy diciendo que no podamos imaginar buenas soluciones para soluciones digamos que permitan grados significativos de emancipación humana en cada una de estas situaciones pero las condiciones para ello están lejísimos de todo lo que hoy tenemos a nuestro alcance ¿no? si a la luz de lo anterior examinamos los modelos de socialismos ¿no? que se han propuesto en los decenios últimos ¿no? por ejemplo todo este debate que en parte salió un poquito vamos él expuso solo una parte de ello pero en la en la conferencia de David de David Schweikart ¿no? su modelo de democracia económica pero también otros modelos ¿no? la democracia la economía participativa de Michael Albert y Robin Hanel y hay hay todo un trabajo teórico pues de mucho de mucho interés que por otro lado digamos viene viene también de bastante más atrás estos son nuestros contemporáneos pero pero sobre eso llevamos un siglo largo un siglo largo debatiendo ¿no? si examinamos a la luz de ese choque contra los límites biofísicos estos modelos contemporáneos de socialismo feasible socialism ¿no? se titulaba un libro importante para esto también de los 80 de mediados de los 80 ¿no? Alec Knoff la economía del socialismo viable o del socialismo realizable pues uno no podemos dejar de preguntarnos ¿hay aún recursos en el planeta tierra empezando por combustibles fósiles con todo el problema que eso tiene para una sociedad industrial de alta tecnología y alta complejidad? esa sigue siendo todavía hoy la perspectiva de una parte de estos debates sobre ecosocialismos ¿no? por ejemplo textos recientes de Richard Smith en Estados Unidos o de Daniel Taniuro en Bélgica siguen dando por sentado esa viabilidad posibilidad ¿no? de una sociedad ecosocialista de alta tecnología y alta complejidad está además decir ¿no? no tengo ni que casi ni que sugerirlo que la misma pregunta afecta todavía con mayor premura a los proyectos de restaurar el welfare state ¿no? los estados asistenciales o estados del bienestar que sin embargo siguen siendo como el horizonte máximo para tanta gente en nuestras sociedades ¿no? la mayor parte si hiciéramos hoy pues un poco también de sociología quick and dirty en nuestra en nuestra sociedad pues estaría claro que la imagen de buena sociedad para la gran mayoría sería el volver ¿no? a un capitalismo pues más o menos bien ordenado con derechos en fin con cierta estabilidad cierta seguridad trayectorias vitales pues que no sean imposibles y en fin lo que fue durante un corto espacio de tiempo ese welfare state en algunas en algunas sociedades ¿no? todavía eso se ve más afectada por esa por esa pregunta que estoy poniendo sobre la mesa yo creo que hoy la cuestión no es seguir analizando las relaciones de causalidad entre capitalismo y crisis ecológico-social están fuera de toda duda ni tampoco la viabilidad de un capitalismo verde que es ilusoria eso lo hemos mostrado yo creo suficientemente ¿no? con en estos debates de los últimos decenios sino preguntarnos qué clase de sociedades alternativas son todavía posibles teniendo en cuenta que estamos en 2017 y que no es que no no nos creemos lo que sabemos ¿no? y una parte de ese no creernos lo que sabemos es de verdad darse cuenta de que estamos en 2017 que no estamos en 1917 ni en 1945 ni en 1945 ni en 1968 ni en 1992 estamos en 2017 un ecosocialista hindú que está en Alemania que vive en Alemania hace tiempo que ha estado en los verdes alemanes es el compañero la pareja de María Miss una ecofeminista pues muy importante Saral-Sarcar sugiere que los siete elementos básicos del ecosocialismo son los siguientes primero hay límites para el crecimiento no sólo para el crecimiento económico sino también para el crecimiento demográfico este también es un debate muy importante que no hemos abordado por falta de tiempo estos días nos cuesta un montón también desde todas las tradiciones de la izquierda y por razones comprensibles aceptar que podemos ser demasiados pero creo que somos demasiados que siete mil quinientos millones de seres humanos somos demasiados y vamos a ser todavía más con lo cual eso pues también abre un horizonte de problemas bien importante ¿no? hay límites para el crecimiento entonces nos dice Saral-Sarcar él piensa que cualquier ecosocialista tendría que ser consciente por ejemplo también de esos límites para el crecimiento demográfico segundo ya hemos superado estos límites y por cierto que en un nivel peligroso nos hallamos en esa situación de overshoot ¿no? de extralimitación ecológica tercero no existen soluciones tecnológicas para los problemas mundiales de recursos y contaminación soluciones que sean básicamente tecnológicas cuarto por lo tanto la economía mundial debe ahora someterse a un proceso de contracción deliberado y dirigirse gradualmente a un estado más o menos homeostático sustentable quinto esta contracción debe llevarse a cabo de una manera planificada de lo contrario las sociedades humanas colapsarían una tras otra sexto tanto las cargas como los beneficios de la contracción económica deben distribuirse equitativamente de otra manera los ciudadanos y ciudadanas no aceptarían nunca la contracción planeada y séptimo el objetivo debería ser alcanzar una economía y una sociedad de estado estacionario aunque eso luego tenga también su matiz importante como hemos visto esta mañana una sociedad homeostática sostenible e igualitaria a un nivel mucho más bajo que el actual mucho más bajo que el actual en esos promedios planetarios quiere decir que buena parte de las imágenes de vida buena que también en las sociedades del sur del sur global de vida buena en este patrón civilizatorio no son no son viables no son alcanzables hace 20 años esa definición de Saral-Sarcar no hubiese suscitado dudas entre las y los ecosocialistas del mundo entero a pesar de lo alejada que está también de toda la corriente principal de nuestra cultura y hoy sin embargo yo creo que nuestra inquietud comienza ya en el punto cuarto por ejemplo esa idea de proceso de contracción deliberado que se dirija gradualmente hacia un estado sustentable sigue siendo plausible esa perspectiva de transición revolucionaria pero gradual deliberada y planificada en 2017 un siglo después de la revolución de octubre y la estación de llegada la podemos seguir concibiendo como una economía industrial moderna como ya digo es el caso de Smith de Richard Smith o de Daniel Tanuro nuestra cultura tecnólatra cree que el ingenio humano prevalecerá frente a las leyes de la termodinámica y la ecología pero eso es un sueño delirante al que va a seguir un despertar doloroso esta cultura tiene problemas masivos para asumir la realidad y fijar prioridades correctamente se da por sentada la continuación de una sociedad de alta energía abundancia de recursos naturales gran complejidad alta tecnología ya veis los debates ahí en los que estamos sobre la automatización total hasta donde nos van a llevar los robots el coche que se autoconduce el internet de las cosas en fin todo ese lo que es realmente la corriente principal de la cultura dominante yo creo que eso sencillamente si nos atenemos a esos niveles básicos en los cuales hemos estado intentando pensar eso ya no está en nuestro futuro nuestra idea de la liberación humana y animal también tiene bastante de fosilista el petróleo más en general la inmensa riqueza energética de los combustibles fósiles nos ha metido en una trampa y no es una trampa solo económica o técnica es una trampa ni siquiera tampoco solo ecológica es también una trampa antropológica también eso pues lo hemos visto en varios momentos la intervención de José Manuel al comienzo de las jornadas las preguntas que han aparecido la cuestión de la espiritualidad por ejemplo es una trampa es una trampa antropológica está en ese nivel bueno propongo esta expresión de ecosocialismo descalzo por analogía con la economía descalza que sugirió Manfred Max Neff hace ya tiempo este economista y militante chileno que hemos mencionado en un par de ocasiones también estos días creo que no deberíamos esperar ni aspirar a sociedades high tech de alta tecnología y de alta energía sino más bien como mejor posibilidad comunidades con algo de industria ligera basadas en tecnologías intermedias pero bajo la premisa de una gran descomplejización y la expectativa de un nivel de vida bastante modesto en lo material en comparación con lo que hoy de forma nada plausible sigue prometiendo la ideología dominante si nos hacemos cargo de nuestra situación real sin fantasías tecnólatras sin ilusiones mercadólatras sin autoengaños lo que podemos esperar del tiempo que viene quizás sea algo semejante a esto ya digo como buena posibilidad y si las cosas nos van muy bien ¿no? economías predominantemente agrarias producción agroecológica desglobalización bioregionalismo predominio de la producción local población mucho menos concentrada desurbanización ruralización división del trabajo más sencilla con niveles de desespecialización importantes primacía del trabajo reproductivo sobre el productivo aunque como nos decía Yayo también ayer viendo las cosas un poco mejor habría que considerar que prácticamente todo es reproductivo aumento de la producción de subsistencia para satisfacer directamente necesidades humanas y reducción de la producción de mercancías sea cual fuere la configuración final el papel que desempeñen pues los mercados en las sociedades pues dentro de algunos decenios formas de trabajo predominantemente artesanales aunque se conserve algo de producción industrial sociedades de baja energía ¿no? ahí tenemos una noción importantísima que no hemos tocado estos días también porque no no llega uno a todo claro en dos jornadas y media es la cuestión de la la tasa de retorno energético ¿no? el nivel no me da tiempo a desarrollarlo mucho pero estamos en una senda de descenso energético que no va a hacer sino agudizarse en los decenios que tenemos por delante porque nada de lo que tenemos a nuestro alcance puede proporcionar los enormes retornos energéticos de los combustibles fósiles en el pasado y ahí el debate que tiene una parte así pues muy técnica pero que es importantísimo sobre la tasa promedio de retorno energético con la que puedan funcionar nuestras sociedades pues es muy importante eso está vinculado con el nivel de complejidad social que podamos que podamos esperar yo creo que si somos realistas hay que contar con tasas de retorno energético generales por debajo de 10 y quizá incluso bastante por debajo de 10 y eso quiere decir sociedades una gran descomplejización de nuestras sociedades tecnologías intermedias alternativas más que estar ahí pensando en el internet de las cosas tendríamos que estar pensando en los frigoríficos sin electricidad por decirlo en dos palabras tecnologías alternativas hay algunos hay un buen blog para hacerse una idea un poco de ese debate que se llama Low Tech Magazine si lo buscáis un poco por ahí ralentización disminución del transporte y la velocidad identidades menos individualistas más relacionales eso es un aspecto muy importante que hemos tocado algo sobre todo en la intervención inicial de José Manuel y un interrogante un par de interrogantes enormes en este contexto ¿qué pasa con el patriarcado en sociedades de esa clase? ¿y qué pasa con los animales no humanos también en sociedades de esa clase? creo que en buena medida esas condiciones van a venir dadas no es que vayamos a estar optando así con mucha libertad entre marcos distintos me parece que en buena medida esas condiciones van a venir dadas creo que se siguen de esa clase de límites biofísicos que tenemos que tomarnos en serio representarán el marco de necesidad dentro del cual habrá que construir la libertad humana la mejor versión de que seamos capaces de la libertad y la autonomía deberíamos en mi opinión desear ser capaces de construir una cultura de la autolimitación las nociones de suficiencia y de autocontención la noción esta de lujosa pobreza que suele enfatizar el instituto de transición rompe el círculo donde está Emilio y que él nos recordaba también el otro día y eso tendría que ir de la mano de un reparto radical de la riqueza y la propiedad poner la vida en el centro sería una consigna básica tal y como nos aconsejan nuestras compañeras ecofeministas se trata de situar la reproducción cotidiana de la vida responsabilidad tanto de hombres como de mujeres en el centro de nuestras actividades uno de los artefactos de Nicanor Parra el poeta chileno dice muchos son los problemas una la solución economía mapuche de subsistencia desde Chile desde Argentina estos días teníamos también aquí presente pues la desaparición de Santiago Maldonado justamente en ese contexto de los mapuches en el sur de América Latina muchos son los problemas una la solución economía mapuche de subsistencia claro esto está pues un poco en las antípodas de esta idea que constantemente se nos hace se nos insta a tener acerca de nuestro futuro el gran problema va a ser que los robots le van a quitar el trabajo a todo el mundo y estamos ahí dándole vueltas y vueltas a esto cuando quizá los problemas reales pues están bastante bastante lejos de eso creo que es tiempo de reivindicar economías de subsistencia en efecto sin identificarlas como a veces tendemos a hacer con familias campesinas que se mantienen en un régimen de pobreza autárquica subsistencia puede querer decir bastantes cosas lo fundamental es pasar de la producción para mercados grandes y lejanos a la producción para el uso directo de personas familias y comunidades cercanas desmercantilizando buena parte de los intercambios eso no excluye necesariamente ciertos sectores de producción industrial ecosocialismo descalzo entonces es socialismo ecológico libre de prometeísmo que se hace cargo de los límites biofísicos del planeta y los determinantes de la condición humana hoy creo el desafío principal es mantener lo que podamos del nivel de civilización de verdad no eso que llamamos muchas veces civilización que a trancas y barrancas se logró de forma parcial en algunos lugares en el siglo XX y hablamos ahí pues de elementos de democracia derechos humanos seguridad social con por ejemplo sistemas sanitarios universales y eso con un consumo de recursos naturales que sea drásticamente menor que el actual a eso lo podríamos llamar lo hace por ejemplo Harald Welser un pensador alemán muy interesante lo llama una modernidad decreciente o menguante o contractiva yo lo lo llamo ecosocialismo descalzo frente a esa modernidad expansiva frente a esas sociedades de la gran aceleración que tenemos detrás de nosotros pues algo mucho más modesto bueno aquí habría no tengo ya tiempo para desarrollar pues más aspectos de este asunto esto estaría una parte de los ecofeminismos han elaborado esto bajo la idea de una perspectiva de subsistencia que yo creo que es muy es muy importante todo esta toda la elaboración sobre buen vivir desde América Latina y sobre todo las comunidades indígenas y una parte de la sociedad campesina de allá sobre buen vivir tiene puntos de contacto evidentes con esto ya habéis visto ese mundo pues seguramente más alejado para todas y todos de la India por ejemplo que nos presentaba Carlos Balmaceda y a Shish Kotari el otro día ya veis que ahí hay también pues mucha elaboración que tienen puntos de contacto fuertes con ello las perspectivas son sin duda complicadas hay muchos barrones en el en el horizonte hay como también apuntaba por ejemplo Adrián esta mañana y han aparecido en otros momentos no hay a ver no podemos aspirar a vencer a la segunda ley de la termodinámica pero no hay ninguna necesidad en organizar la convivencia humana como lo estamos haciendo en la actualidad y sin embargo a veces pues parece que la necesidad más férrea tiene que ver con las estructuras por ejemplo con las estructuras socioeconómicas del capitalismo que con las leyes de la naturaleza bueno eso es una parte de ese mundo invertido puesto cabeza abajo de que hablaba al empezar estas estas jornadas pero no hay ninguna necesidad en someter pues toda nuestra vida y nuestras perspectivas no sólo de vida buena sino de mera supervivencia a la reproducción ampliada del capital o a ese proceso pues de mercantilización generalizada entonces voy a acabar señalando que algo un aspecto que también se nos escapa un poco si nos fijamos también demasiado la perspectiva puede parecernos deprimente desde desde bastantes puntos de vista en la medida en que sigamos anclados en valores ideas de bienestar imágenes de vida buena como las que hoy prevalecen pues esto es un desastre total pero eso depende de las gafas con las que miramos el mundo el sistema de valores a través de los cuales organizamos también esas expectativas para que lo veáis le podemos dar un poco la vuelta al asunto de la energía que es uno de los de los de las constricciones principales a las que estamos en las que estamos y a las que nos vamos a ver todavía más abocados si el objetivo como decía antes es sustentabilidad con justicia decíamos bueno quienes vivimos en los países enriquecidos tendríamos que reducir a toda prisa nuestra huella ecológica incluyendo el uso de energía y materiales aproximadamente en un 90% y si pensamos solo en energía energía primaria o la energía que usamos pues llegaríamos también a una cifra parecida de nueve décimas partes las bajas tasas de retorno energético de las fuentes de energía disponibles la caída de las leyes minerales en la explotación minera en general los fenómenos de rendimientos decrecientes condicionados por la ley de la entropía el principio de entropía tienen como consecuencia que los intentos de seguir creciendo económicamente o incluso mantener los niveles de vida actuales llevan a una destrucción de la biosfera y de la corteza terrestre hasta su parte más material como hemos visto esta mañana que se va acelerando exponencialmente y para eso de verdad no hay más salida creo yo que una contracción de emergencia vamos a lo que uno piense pues con esas fantasías exoplanetarias pues que va a acabar haciendo minería en las lunas de Júpiter que hay gente que lo piensa en serio pero bueno si dejamos de lado esa clase de fantasías no hay más salida que una contracción de emergencia que por supuesto tendría que afectar de modo distinto a los ricos y a los pobres al norte y al sur un analista estadounidense interesante que se llama Nate Hagens ha dicho en alguna ocasión que en realidad lo que afrontamos no es escasez de energía sino exceso de expectativas y eso es lo que os decía de ver desde donde miramos la misma situación biofísica y energética según desde qué conjunto de valores y qué formas de organización social la abordemos nos lleva a escenarios que son completamente distintos pensado un momento en un país como España nosotros estamos usando unas tres toneladas de equivalente de petróleo de energía primaria por habitante y año aproximadamente tres toneladas de equivalente de petróleo por habitante y año en el promedio de España 2,8 en Cataluña por ejemplo 3,3 el promedio de la Unión Europea 28 es 3,4 en fin alrededor de tres toneladas para Europa para España unas tres toneladas de equivalente de petróleo eso es una enorme cantidad de energía es una cosa increíble en comparación con todo lo que ha conocido el 99, bastante por ciento de la humanidad a lo largo de toda la historia del ser humano o sea nunca ha habido toda esa cantidad de esclavos energéticos es decir vivimos en sociedades que son sobre abundantes energéticamente y eso visto desde un ángulo un poco distinto quiere decir que tendríamos mucho margen para usar mucho menos energía y aún así vivir bien o sea incluso reduciendo mucho el nivel de partida el nivel de despilfarro es tan alto es tan enorme que si fuéramos capaces de efectuar esa transformación cultural económica sociopolítica nos dejaría en buena situación o sea no es el fantasma que debería obsesionarnos no es tanto un fantasma de escasez absoluta porque no es esa la cuestión incluso para un mundo de 7.500 8.000 9.000 millones de seres humanos por ejemplo supongamos que en la senda de descenso energético en que nos hallamos además también porque tenemos que bajar muy rápidamente las emisiones de gases de efecto de invernadero el uso de energía se reduce en nuestro país a un tercio en un plazo relativamente breve eso sería pasar de tres toneladas de equivalente de petróleo a una tonelada de equivalente de petróleo eso haciendo la transformación en kilocalorías por habitante y año es todavía 27.397 kilocalorías de energía exosomática por persona en un país como el nuestro teniendo en cuenta que esa energía de la energía metabólica endosomática la que ingerimos con los alimentos son unas 2700 kilocalorías vemos que incluso con esa reducción de esa exuberancia energética en dos terceras partes aún así la energía exosomática todavía decuplica nuestra energía metabólica o sea todavía con esa reducción que parece inimaginable para todo el mundo todavía tendríamos 10 esclavos energéticos por cabeza que es una barbaridad o sea es mucho más de lo que nunca en el pasado han tenido las nuestros nuestros antepasados es decir dicho de otra de otra forma para una sociedad que decidiese ajustar racionalmente su metabolismo a la biosfera partir de un nivel energético tan elevado nos daría un margen de maniobra grande para ajustar el cinturón de buena manera en relación con las necesidades humanas básicas no con los deseos extravagantes cultivados en una sociedad consumista disponemos de mucha energía y no entramos ahora otra vez en el complejo debate sobre necesidades y deseos que ya hemos visto también pues todas los recovecos que tiene en alguna de las intervenciones y discusiones es decir dispondríamos de mucha energía y de muchos otros recursos si fuéramos capaces de una racionalidad de conjunto de una racionalidad societal solidaria ecosocialista y ecofeminista que hoy está muy lejos claro de la situación en la que nos nos encontramos pero en fin hay que insistir y acabo con eso en que el núcleo de nuestros problemas no es técnico o económico aunque tengan dimensiones importantes técnicas y económicas sino que es esencialmente ético y político o sea lo central es eso aplausos